INTENTARLO UNA Y OTRA VEZ Focalizar el objetivo e ir en busca de él, más allá de las barreras que se interpongan en el camino. Entender el momento y prepararse para cuando llegue, siempre guiado por el mismo sentimiento, la pasión. Haber llegado a este sueño es increíble, como dije, tardó, hay veces que las cosas tardan, pero bueno, llegan en su debido momento. Capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, pero consciente de cuál es el sendero que hay que atravesar para conseguir la gloria. Mariano Werner eligió el automovilismo, guiado por la familia, por su hermano Gabriel, antes y después. Esas son las personas que marcan, que dejan su huella a la hora de formarse. Primero arranqué en karting, como cualquier niño que quiera hacer un deporte, muchos arrancan con alguna bicicleta como de recreación. En aquel momento no era tanta competencia, imagínate que arranqué a los cuatro años y muchas veces me sacaban el chupete y me ponían el casco. Así que era más una recreación, iba a comer con la familia y bueno, después te lleva a la misma competencia, ¿no? El hecho de competir, de querer ser mejor deportista, mejor piloto y cada vez andar más rápido, ¿no? El turismo carretera se convirtió en su devoción, la categoría más antigua del mundo y la más popular del país, con los adversarios más difíciles batallando al límite por conseguir ser el mejor. El TC nació en 1937, cuando no había caminos y los pilotos eran héroes que construían la historia atravesando senderos y arriesgando la vida unidos por esa misma pasión, la misma de hoy, aunque no lo parezca. Bueno, arrancó por mi hermano, ¿no? Mi hermano me llevaba 10 años a mí y bueno, por supuesto que era un poco el más fanático del automovilismo y bueno, por supuesto que fue el que me inculcó y el que era un poco el que proyectaba todo, ¿no? ¿Tu nombre? Mariano Huerta. ¿En qué corres? En Cartier. ¿Cómo saliste en la última carrera? En la última carrera y llegué al tercero. ¿En la última carrera y llegué al tercero? ¿Te gusta? Sí. ¿Quién crees que gane mañana? Mi hermano. El fanático de Ford por mi abuelo. Mi abuelo tuvo todos los Falcon, todos los modelos, después bueno, el Ford Escort y bueno, era un poco el que siempre nos mal enseñó para que hagamos el automovilismo y nos dio una mano también. Y después, bueno, por supuesto que el gurí mucho tiene que ver en Entre Ríos. Mariano nació en Paraná y el destino decidió que tenía que ser el sucesor del gurí Martínez, el continuador de ese ídolo que ponía a un pueblo entero a escuchar la radio y hacía que la ciudad se una en un mismo sentimiento. Y ahí me llama Marcelo Chonero y me dice de arrancar en TC Pista, bueno, por supuesto que la primera palabra fue de Marcelo, me da que yo no tengo ni para ir al autódromo. Y bueno, me dice, fijate si lo primero que tenés que conseguir es la licencia para Ford. Así que llamé a la CTC y me dieron la licencia para Ford en ese momento en TC Pista Directo porque era campeón de la Fórmula Renault del año 2006. Y bueno, después ya rápidamente me puse de acuerdo y arrancó toda mi trayectoria con la marca. El 6 de abril de 2008 sería un día especial. Con tan solo 20 años llegaba la posibilidad de ser por primera vez parte de ese grupo privilegiado de competidores que paralizan el corazón de miles de argentinos los domingos al mediodía. Bueno, los autos muy distintos. Me tocó el último medio año de los acompañantes. Yo venía de correr en Fórmula y bueno, por supuesto que era un cambio bastante rotundo el del TC. En aquel momento con muy pocas cargas, sin pontones y con mucho menos adherencia. Los autos eran muy distintos a los de hoy. Está peleando a Ló también y viene prendido Werner y Rossi que avanzó en una posición. No sabía con qué me iba a encontrar. Todo desde afuera cuando antes de subirte a un auto del turismo cartera uno piensa, ¡Uy! No sé, el freno, que frenás lejos, que es pesado el auto. Pero bueno, la realidad es que cuando te subí es muy distinto los autos y ni hablar hoy en día con la tecnología que hoy hay. Su primer triunfo en TC llegó un 12 de octubre de 2009. Y el lugar no podía ser otro que el circuito paranaense. Y claro, con un Ford del Gurí. La combinación perfecta. El alumno daba su primer gran paso. Pero cada uno hace su camino y en 2010 Werner estuvo a muy poco de ser el campeón más joven de la historia del turismo carretero. La definición en Buenos Aires habría de escribir un nuevo capítulo. Mariano con su Ford y en frente otro tan joven como él. Agustín Canapino y Chevrolet. Nunca me reproché nada porque entiendo que en la pista dejé todo. Se me escaparon carreras insólitas. Como para nada, por ejemplo, por una o dos centésimas la serie más rápida de Altuno. Se tira con todo y puede cambiar la primera colocación. Y no, fue el Pasto Guar. Casi pierde la tercera colocación. Se le mete Canapino, pero no puede. Si vos me decides regularidad y funcionamiento, lo tuve todo. Pero bueno, no se dio la victoria. Y por más que haya perdido, digamos, la chance de ser campeón, porque el que ganaba era campeón y lo fue Agustín Canapino de gran forma, digo que para ser campeón es obligatorio ganar. Hoy es un requisito para terminar de coronar al campeón. Por más que me duele y que haya perdido un campeonato, con muchos puntos de ventaja al resto. Hicimos todas las cosas bien, pero nos faltó la victoria. Faltó la suerte del campeón que la tuvo Canapino. Sí, eso sí. Una vez más el clásico Ford Chevrolet. Pero no pudo ser. Aunque fue quien más puntos sumó, Mariano no ganó el campeonato. Y el título quedó en manos del Chevrolet de Canapino. Los años siguientes fueron los de maduración, porque cada carrera es una historia única. Y Werner siempre estuvo en la lista de los posibles campeones por venir. Y en una inolvidable carrera final en La Plata, intentando hacer una maniobra heroica, cometió un error que lo priva nuevamente de la ansiada corona. La pregunta es, ¿a dónde pintará el uno Matías Rossi? En ese mismo final se tiró a Werner con todo ese pase de largo. Se pegan los dos pasos a Werner. Se caen del circuito. Termina quién será el campeón. Y va a ser campeón Rossi. El final gane a Urtera. Y el título de campeón todavía no sé de quién es. Hay que ver cómo llega. Sí, me equivoqué con Matías. En el afán de esos puntos, siempre digo que la maniobra, así haya estado Matías o haya estado otro, el intento lo hubiera hecho. Por supuesto que cuando uno intenta una maniobra, siempre piensa que le va a salir bien, porque bueno, cuando uno toma las decisiones, piensa que está bien. Y bueno, lo terminé perjudicando a Matías, le saqué el título de la mano, porque bueno, recayó en manos de Orteli. Y bueno, no tengo mucho que decir. Siento que lo que hice fue para funcionar bien, para poder ganar lo mío, no para perjudicar a él. Y bueno, sin embargo, fui bien castigado. Se equivocó y pagó, como alguien muy famoso dijo alguna vez. Bienvenidos a la apertura de la temporada 2020 de la más popular. Arrancó un poco el verano bastante movido, con, bueno, que íbamos, que no íbamos. Y bueno, finalmente pude cerrar con Marcelo y con todo el equipo. Muchos rumores de traspaso de equipo, mucha incertidumbre de cómo se iba a comenzar el año, igualmente enfocado en el trabajo en el auto para ser partícipe del campeonato. La temporada 2020 empezó como es habitual en el autódromo de Viedma. El circuito rionegrino volvía a albergar la primera fecha del turismo carretera por quinto año consecutivo. Las ilusiones renovadas, el objetivo claro, pero sabiendo que todavía quedaba un largo camino por recorrer para cada uno de los integrantes de la grilla. Primera clasificación del año, la bandera verde que habilita la pista y el Ford número 3 sale inmediatamente a demostrar lo que se venía. Dos vueltas rápidas bastaron para conseguir la primera pole position. Es cierto, tuvimos un fin de semana increíble de pole, serie final, un auto que funcionaba bárbaro. El domingo siguió marcando el rumbo, dominó la serie de punta a punta y prevaleció de la misma manera en la final. Pero cuando menos lo esperás aparece esa trompada que te hace besar la lona. Una anomalía técnica determinó la exclusión de la competencia y otra vez Mariano se tuvo que volver con las manos vacías. Y bueno, me enteré a los 70, 80 kilómetros por mi señora que había sido excluido, así que un balde de agua fría es algo que uno no lo puede manejar. Si es una equivocación deportiva del manejo de uno puede asumir el error, pero bueno, de esta manera no sabía qué decir en ese momento. Fue un tropezón casi caída, pero fue solamente un tropezón que hoy podemos estar haciendo el festejo solo como anécdota de lo que pasó en Vierna. Pero más allá de la exclusión eran los puntos bonus que se perdían y la chance concreta de ganar porque como dije anteriormente perdí un campeonato por no haber ganado imagínate que esto se te viene toda la cabeza. Y una vez que toca cargar y volver de la casa volvés con la cabeza agacha. El segundo round ya estaba en el horizonte. Neuquén se mostraba como el escenario ideal para levantarse pero también para empezar a identificar rivales. Cuando uno tiene una base buena y como fuimos a Viedma en la primera carrera a Neuquén en la segunda ella mostró que el auto caía prácticamente bien en casi todos los equipos. Fuimos a Neuquén sabiendo que teníamos el rendimiento y que más allá de lo que había pasado con el carburador la fecha anterior no era lo que funcionaba del auto. El fin de semana tuvo su dominador Juan Cruz Benvenuti no dejó dudas y ganó tanto clasificación como la final. Estuvimos muy cerca de ganarle a Benvenuti por supuesto que Benvenuti funcionó muy bien fue el claro dominador de todo el fin de semana y sí por supuesto que los rendimientos la segunda carrera es un poco prematuro pero ya empieza a ver los funcionamientos concretos de cada piloto. Pero Mariano también demostró que no bajaría los brazos y subió al segundo escalón del podio. La estrategia de boxe fue increíble y pude salir bien cerquita de Juan Cruz pero bueno era superior no tenía chance cuando llegaba a la cola perdía un poquito de carga y él era más rápido en todos lados. Pero la normalidad un día cambió drásticamente el mundo se detuvo la pandemia por el coronavirus nos dejó a todos inactivos dormidos y sin actividad durante varios meses el automovilismo entró en un enorme interrogante ¿cuándo? ¿dónde se podría volver a correr una carrera de autos? fueron meses de una lenta espera ¿cómo volver? ¿en qué condiciones? más preguntas que respuestas como todos como todos al principio uno pensaba que eran 15 20 días 30 y bueno esa postergación de mes tras mes como mucho es difícil de bancársela ¿no? bueno en el caso mío busqué otras situaciones para bancarme porque bueno lo mío es 100% automovilismo pisábamos agosto ya casi septiembre se hablaba de algunas posibilidades de volver después se reprogramó lo que hoy era la primera carrera de Rafaela con un esfuerzo enorme por parte de la categoría yo creo que hoy el automovilismo volvió por por la CTC por Hugo Mazacanes que es muy emprendedor y y de empujar toda esta situación y bueno se volvió de una manera distinta en la cual parecía que era otro mundo ¿no? y la cual nos tuvimos que que ayornar a la situación ¿no? había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de lo que hacen nueva Renault Alaskan hecha para lo que hacen hay momentos en los que no podemos quedarnos sin energía y este es uno de ellos no se pueden quedar sin energía los que no se detienen y nos cuidan para evitar más contagios ni los que sin salir de casa salen cada noche para agradecerles tampoco se pueden quedar sin energía los que recorren el país para que no falte lo indispensable los que hacen todo para seguir unidos a kilómetros de distancia los que siguen en movimiento para que nada se detenga necesitamos seguir con la misma energía energía para avanzar para salir adelante el valor de la experiencia Mercedes Benz si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus hacete el test si pasaron 7 días desde que tuviste el contacto y no tenés síntomas acercate a un detectar si tenés síntomas acercate a una unidad febril de urgencia para más información entra a buenosaires.gov.ar barra test o chateá con la ciudad al 11 50 50 0 147 cuidarte es cuidarnos buenos aires ciudad el servicio personalizado Chevrolet es la mejor opción para el cuidado de tu auto disfruta de la seguridad y confianza de dejarlo en manos de quienes más lo conocen repuestos originales técnicos especializados y la garantía de la red de talleres oficiales Chevrolet este mes aprovecha los mejores beneficios solicita hoy tu turno online posventa Chevrolet agenda vení comproba 22 tomo online y 갑art a y ¡Suscríbete al canal! Amalubricante de mayor crecimiento en la Argentina. Amalubricants. Lávate las manos con agua y jabón regularmente. Tose y estornudá con el pliegue del codo. No te lleve las manos a la nariz, los ojos o la boca. Y si estás en San Juan y presentás síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar, llama al 107. San Juan, por la salud de todos. Hasta que un día, finalmente, el horizonte se aclaró y fue San Nicolás el lugar del reencuentro, bajo otras normas sanitarias y deportivas, sin lo más importante, sin el público. El soberano no podía asistir. ¿Cómo imaginar una carrera de TC sin público? Sin banderas, sin la pasión desbordando en las tribunas. Yo creo que cuando un poco la modalidad, digamos, de menos gente, de, bueno, los, el esquema de la CTC más acotado, sabía que en los pilotos que por ahí tenemos un poco más de conocimiento en el auto de carrera y en la formación del grupo de trabajo, sabía que me iba a beneficiar un poco. Llegó el momento de volver a acelerar. Mariano sabía que había llegado la hora, su hora. El circuito mostraba a un Werner imbatible, fecha doble, dos pole position, psicológicamente una señal para sus rivales. Como que el triunfo sería el próximo paso hacia el campeonato. Después hay que salir y andar bien. Y de hecho salimos en San Nicolás y tuve la chance de hacer las dos pole. Lamentablemente se rompe un pistón o se agarra, algo de eso. Y bueno, nos complicó el fin de semana porque arrastramos a la segunda carrera, ¿no? A ver, el funcionamiento del auto teníamos la certeza que era muy bueno. Teníamos fe de que se podía revertir todavía el fin de semana, por más que largásemos último. Pero sí se vio complicado al momento de que se rompió en la final. Se reviene el mundo abajo. Bueno, era más grave, no era una falla simple. Evidentemente algo está roto. Cuando vi las primeras carreras del año, sinceramente no pensé que Mariano podía llegar a llegar con la superioridad que llegó a fin de año. Un motor roto en la primera carrera condicionó directamente la segunda. Y Werner tuvo que luchar a brazos partidos para conseguir un quinto puesto con sabor a victoria. Pero no bajamos los brazos, trabajamos más que nunca. Y el día domingo, como bien lo decís vos, recuperé a la serie y en la final venía para adelante como un tren. Y bueno, el domingo con un puesto 5 de final, demostramos que estábamos vivos y estábamos como para pelear y ser protagonistas durante todo el año. Hay circuitos donde uno se siente un poco más acompañado, con mejores deseos. Y bueno, San Nicolás es uno de esos, donde me gusta, donde hemos funcionado bien. Pero bueno, hasta ahí es difícil de saber cuánto es el funcionamiento y cuánto fue un poco la pista. Mariano demostró el potencial del auto. Y no solo el potencial del auto, sino la posición en la que estaba él para pelear el campeonato. Ahí realmente se vio el hambre que tenía para pelear el campeonato. Avanzó por mérito de él. Sin duda que, bueno, tanto Valentín como Benvenuti eran los dos candidatos. Por haber ganado, por haber tenido los puntos bonus, porque estaban siendo regulares. En el caso mío, hasta ese entonces, todavía estaba fuera de los doce. Ahí está el perro negro, ¡gana Aguirre! ¡Ganó Valentín Aguirre la final! ¡Ganó Aguirre la final! El triunfo doble fue de Doge, con Niki Trosset y Valentín Aguirre. Luego vino Buenos Aires y el tercer puesto fue un bálsamo, como para no perder la esperanza. Fue en Buenos Aires, sumamos bien un tercer puesto, pero sabíamos que no éramos lo contundentes que éramos en San Nicolás. Producto de la pista o de la velocidad alta que por ahí a la marca lo complican. Esa carrera marcó mucho para saber dónde estábamos parados. Se vio que los chevreros eran muy rápidos por derecho y pudimos llegar a hacer podio y eso nos posicionó muy bien para el gobernador. Así que sumamos bien, sumamos bien y tendremos que esperar la oportunidad. Todos decían que el entrerriano era el candidato de Ford, pero los números no mostraban eso y comenzaban los problemas internos en el equipo que el mismo Mariano se ocupaba de resolver. En la interna del equipo se dudó de la performance del motorista Rodi Agut. Cuando se reestructuró el equipo sí hubo incertidumbre, pero como te dije siempre enfocados en el objetivo principal que era la pelea de campeonato. Antes de que me llamaran para convocarme para esta segunda etapa de campeonato, yo había estado coincidentemente en lo de Rodi un par de días antes. Y bueno, yo ya más o menos sabía en qué instancias estaba el equipo, cuáles eran las intenciones y las motivaciones que había dentro del grupo. Con Rodi trabajamos de la mejor manera, él es una persona también muy apasionada del automovilismo. Había pasado en Viedma por una situación fea, los motores de él siempre se notaron competitivos. Medio que cuando entré, cuando me convocaron no tuve que recorrer mucho porque tenía una vista muy directa y muy justa y muy precisa que me había dado Rodi. Fue Mariano quien decidió continuar brindándole la confianza al afamado motorista. Durante algunos días el Ford quedó huérfano y su hogar momentáneo pasó a ser un box del Autódromo de Buenos Aires. El martes estábamos intentando rearmarnos con las herramientas, con mucha gente que nos ayudó en el autódromo mismo para poder tener el auto en condiciones y ir a San Nicolás para ser protagonista. Pasaron varios días y otra vez el TC llegaba a San Nicolás. Era como una revancha para Huernes, para el equipo, para sus hinchas. Esperamos después de la carrera estar con lo que necesitamos. El cielo se abrió, ahora sí, primer triunfo de Mariano en 2020, para empezar una sucesión de victorias que lo catapultaron a convertirse en el gran favorito del campeonato más importante del continente. ¡Gana el zorro! ¡Gana Mariano! ¡Ganta! Cuando ganamos a San Nicolás, ese grupo, esa mística un poco se potenció. La primera victoria en San Nicolás fue una descarga muy grande. Ya habíamos funcionado muy bien ahí y volver y repetir el mismo funcionamiento y ganando todo también fue muy lindo. Nunca una carrera sencilla, sino fue de sufrimiento y muy festejada también. A mí me plantearon volver al TC allá por esta fecha más o menos que estamos ahora, del año 2019. Cuando se empezó con el tema del equipo, realmente me interesó, me gustó y acepté inmediatamente. Ya en ese momento pensé que Mariano era un potencial piloto campeón. El Toto Echegaray aparece para la carrera de La Plata. Venía funcionando bien el auto, pero siempre la experiencia suma en épocas de definición del campeonato. Y el aporte del Toto fue muy importante para, con su experiencia, seguir atrás del objetivo que era lograr el campeonato. Hay muchas funciones dentro de un equipo y pasa habitualmente que ese puesto lo ocupan 3, 4 personas simultáneamente, que eso es lo que genera a veces un poco de descontrol o de errores que se cometen. Entonces mi función era un poco ser el compaginador de esas decisiones. Comenzaba noviembre y el Roberto Moura de La Plata presentaba otra fecha doble que cerraba la etapa regular y definía a los 12 aspirantes a campeón. Werner fue letal, se quedó con todo, dos carreras, dos victorias. Doy una sola vuelta el día miércoles para probar, porque bueno, teníamos la posibilidad de probar. Di 3, 4 vueltas y ya veía que funcionaba muy bien. Pero bueno, clasifiqué quinto en la primera carrera y segundo para la segunda. Fue fantástico porque sumamos kilos y realmente el auto se lo tomó muy bien. Tuve una gran maniobra en la serie con Gini, la cual me parece que ahí nos dio vuelta el fin de semana, ¿no? Porque nos potenció aún más. ...tentando retigir, tentando metarse por adentro. Excelente, excelente. ...tentando retigir, tentando metarse por adentro. Gran maniobra de Mariano Werner. No lo perdonó en todo, casi pierde todo. Creo que la primera carrera, la del día sábado, se empieza a gestar de la maniobra maradoniana que hace en la serie con Gini. Creo que fue un sello de que teníamos, estábamos cerca de un gran campeón, ¿no? No es una maniobra muy habitual, es para ponerla en un cuadrito, como decimos habitualmente. ¡Gan a Mariano! ¡Gan a Werner! ¡Gan a Werner! ¡Gan a Werner! ...en Benvenuti y ahí sumamos 16. Entonces, si uno ve eso, tiene mucho que ver la carrera y aparte porque se lo sacábamos a Benvenuti. No son solo 16, son 32. No nos alcanza para ganar la etapa regular, pero nos da, por los puntos buenos, la posibilidad de arrancar primero en la Copa de Oro. No me sorprendió para nada ingresar en el equipo y debutar con un triunfo en La Plata. Eso, un doble triunfo. Sinceramente, para mí fue una tranquilidad, fue una alegría inmensa. Y me sentí realmente muy reconocido y muy reconfortado. Nos tuvimos que hacer más fuerte y ir a Buenos Aires a la semana que no iba a ser una carrera sencilla porque era donde más peñábamos con el fuerte. Mariano estaba entre los 12 y con tres victorias sumaba 24 puntos para arrancar el playoff de tan solo tres carreras como puntero. Incluso en condiciones de calor extremo, mantén tu motor más joven por más tiempo. Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de lo que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para lo que hacen. Nos encontramos con Hernán Momos, gerente comercial de Estaciones de Servicio Shell. Pasó el primer año dentro de la gran categoría de Turismo Carretera como sponsor oficial de la categoría. Decime qué sentiste y qué viste dentro de lo que fue este gran evento acá en San Juan en Villicún. Y la definición del campeonato que logró Mariano Huerna. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. La verdad que fue una alegría poder compartir este fin de semana con la categoría. Bueno, por primera vez se hizo apertura al público. Así que una forma de ir a acercarnos a esta nueva normalidad que nos propone la situación actual. Estamos muy orgullosos de haber acompañado, más allá de lo atípico, durante este 2020 al Turismo Carretera y el resto de las categorías del ACTC. Junto con nuestro Shelby Power, que es nuestro combustible insuperable, desarrollado con Ferrari para competir en la Fórmula 1. Y bueno, este año lo sometimos al más exigente banco de pruebas en Argentina, que es el Turismo Carretera. No solamente acompañando lo que es el Turismo Carretera, sino acompañando a los argentinos, ya que también es el combustible oficial de cada uno que va a la estación y carga. Totalmente. Y el combustible que hoy impulsó los motores del Turismo Carretera es el mismo exactamente que el que utilizan todas las estaciones de servicio Shell, las más de 750 estaciones en todo el país. Así que es un orgullo que un cliente pueda utilizar ese mismo combustible que después moviliza estos bólidos. Y además, durante este año pudimos acompañar también la superación de varios récords de velocidad, como ocurrió en Buenos Aires, en La Plata, ayer también con la Paul Position aquí en el Villicuma. Así que estamos demostrando que es nuestra mejor versión. Pero hay un récord que no tiene comparación, y es el plato de comida que da Shell con esta gran colaboración que está haciendo. Así es. Durante el mes de noviembre y parte del mes de diciembre, y afortunadamente terminó la promoción antes de lo que... La campaña antes de lo que esperábamos. Pudimos donar un millón de platos de comida, platos saludables, en conjunto con una organización que se llama NILUS, que es especialista en esto. Y bueno, cada cliente que cargó combustible, entre los primeros días de noviembre y estos últimos días pasados, ayudó a que nosotros donemos un plato de comida saludable a más de 300 comedores distribuidos en muchas provincias del país. Hernán, por más años apoyando a la máxima categoría y a las categorías escuelas dentro del turismo carretera. Gracias. Queremos seguir proyectándonos junto con la categoría. Nos moviliza la misma pasión que sentimos por el automovilismo. Hay muchos de nuestros socios empresarios que componen esta gran red de estaciones de servicio YEL, que bueno, les gusta y disfrutan mucho. Y tuvimos la suerte de pasar un rato con algunos de ellos de aquí de San Juan. Así que nos proyectamos hacia el futuro por muchos más años. Termas de Río Hondo Los que hacen todo para seguir unidos, a kilómetros de distancia. Los que siguen en movimiento, para que nada se detenga. Necesitamos seguir con la misma energía. Energía. Energía para avanzar, para salir adelante. Otra vez se correría en Buenos Aires. Yo creo que los rivales eran todos. Los rivales eran todos porque, como se vio después en la definición del TC Pista, cualquier error te puede dejar afuera. Y ninguna distancia en puntos es muy grande. Si vos me decís qué es lo que vale hoy más en el automovilismo argentino, las clasificaciones. O sea, te dejan ya bien parado. No digo todo porque después hay que correr la serie, hay que hacer las series más rápidas. Para ganar una carrera de turismo carretera, te digo que si alguien se puede animar el día viernes a predecir que va a ganar, creo que es un insolente. Agustín Canapino, Juan Cruz Benvenuti, los rivales a vencer, más que nada eran ellos. O sea, son tantas las cosas que hay que, las prendas que hay que pasar, que hasta que no se termina la carrera no se sabe. Y un campeonato, como te digo, es mucho más difícil aún. Pero sí, eso tiene un gran porcentaje del funcionamiento del auto, ¿no? Estar bien rápido y contundente en cada clasificación. Y no sé si era el auto a batir, era el auto que estaba siendo contundente y con una regularidad muy buena. Fijate que lo traía Canapino atrás, Santero estaba adelante en ese momento hasta que para, entonces, era un volver a arrancar de cero en Buenos Aires. Por supuesto, si vos me decís qué buscaba y estar lo más adelante posible. Si se daba la chance de ganarlo, íbamos a ganar. Ahora vos me decís tres puntos por 20 kilos e ir a definir a San Juan y no era lo ideal. Tampoco lo iba a regalar, ¿no? Porque muchas veces, arriba del auto decís por tres puntos también puedo perder un campeonato. Fue muy importante porque llegamos a un punto de ventaja donde la pista, en teoría, era la más desfavorable para nosotros y nos fuimos con 16 puntos de ventaja. Fue un podio muy bueno porque sumamos muchos puntos sin cargar kilos. Después de Buenos Aires, saliendo segundo detrás de Urcera, tal vez pensábamos ojalá no volviera a correr en Buenos Aires. Un buen negocio para nosotros. Tenemos que seguir trabajando. Es una de las pistas que nos cuesta. Así que, bueno, hay que seguir poniendo más que nunca. Y terminar segundo detrás de Manurcera fue un resultado muy positivo para empezar la recta final del año con el pie derecho. Los capítulos finales tenían un mismo destino. San Juan, el moderno trazado de Villicum, habría de recibir al TC y coronar a un nuevo campeón. Gran fiesta era la que se estaba gestando. Porque sabíamos que no podíamos parar, pero teníamos que andar lo más adelante posible para no estar involucrados en ningún rocio. Verde, pero bien verde y la patada del Ford. Ahí va Sanderos, pero el ataque de Canapino es inminente. Se pone en casa a la par. Doblaron prolijos, Sanderos. Si se podía ganar, se tenía que ganar. Normal, tranquilo, pensante. Y sí, con la cabeza puesta en nuestro objetivo, que era funcionar bien, estar dentro de los cinco primeros y no regalar puntos, no ir para atrás ni nada, estar ahí en la pelea de adelante. La primera carrera creo que fue con menos sobresalto que la segunda. Y Mariano hizo una carrera muy inteligente, charlamos algunas cosas muy puntuales. No fue un tipo que necesitara ningún tipo de apoyatura ni psíquica, ni moral, ni mucho menos. Estaba muy fuerte de la cabeza. Y ya se empezó de mitad de carrera en adelante, se empezó a Cíada, a correr por la calculadora y no desviar del objetivo por un puesto que era importante el domingo siguiente a las dos y media de la tarde. El 13 de diciembre ganó Santero, Guerne terminó cuarto por delante de su principal oponente, Juan Cruz Benvenuti, con 18 puntos de ventaja. Era un gran resultado, pero se dependía absolutamente del resultado de la carrera siguiente. Nos preparamos para San Juan sabiendo que era una fecha doble, ya tuvimos que preparar elementos de transmisión, de frenos, todo preparado para quedarnos allá dos semanas porque la vuelta era muy larga. Me quedé en San Juan, me quedé en San Juan porque, bueno, si hay algo que le temía era el contagio y, bueno, a toda esta situación de que no es fácil de saber por dónde podía venir, ¿no? el bolso fue grande, más grande que otras carreras. Aparte, las instalaciones del autodormo favorecen mucho que los equipos se puedan quedar ahí a trabajar porque tenés muchas comodidades. En realidad, se cambiaron muy pocas cosas para San Juan. El envión que teníamos con un excelente auto, un excelente puesta a punto del auto, el motor no tuvo problemas. Entonces, se decidió la parte técnica de hacer el relevamiento a un montón de piezas así no sea necesario cambiarlas. La estrategia, sí, era llegar, sumar, estar tranquilo, pensar en nosotros y no pensar en los rivales. No se podía fallar, no se debía equivocar. Tanto esfuerzo, tanta espera, había que ser frío, calculador. Y fue una semana tranquila, fue una semana de mucho diálogo en el equipo. Para la última fecha yo a Mariano no lo noté nervioso. Él después de que pasa todo dice que sí, que estuvo muy nervioso durante toda la semana. Pero allá en el autódromo no se lo notó nervioso. Y en este grupo hay un ausente sorpresivo porque ayer por la tarde Diego Ciantini lamentablemente se confirmó COVID positivo, COVID-19 positivo y automáticamente se tuvo que aislar. De hecho, cuando me estaban haciendo el hisopado cortaba el hambre, ¿no? Así que, es más, en el momento que me estaban haciendo el hisopado estaba justo con el bochita Ciantini, así que imagínate que termina dándole positivo al chinito y a su papá. Así que, en el momento que me daba el resultado parecía que estaba en el momento de prender el verde para la clasificación, ¿no? Seguramente Mariano estaría nervioso como lo declaró ahora, los mecánicos están nerviosos, pero tenés que ir actuando un poco sobre la parte psicológica, ¿no? Es decir, estamos bien, fue muy bueno lo que hicimos, no nos enredemos con esto, es decir, con decisiones o con mensajes bien directos, ¿no? Y sí, después cuando pasaba eso, ya los nervios, un poco la sensación de definición, nunca me había tocado tan fuerte, he pasado un montón de definiciones, pero esos nervios eran increíbles. Sinceramente, yo he venido de una mala experiencia en el año 2009 a un pechito. Auto, autito, a favor, que hay, hay, se fueron los dos, se fueron los dos, se fueron los dos, hay rompieron el motor y atención, atención, se fueron los dos, se fue Pechito López, se fue a la tierra, nada López, atención, quedó ahí. Ese día fue algo realmente muy frustrante, muy, muy frustrante, y una mancha de aceite nos privó de algo como ganar un campeonato. Entonces, esa era el único, la única duda, lo único que me movilizaba a intranquilizarme de que pudiera aparecer un fantasma como apareció en ese momento. Ya, como nunca, dejé el teléfono bien tempranito para estar abocado con la cabeza 100%, mirando las definiciones también del TC Pista, mirando un poco también algunos pequeños cambios que habíamos hecho en el auto y bueno, también teniendo en cuenta el viento, la temperatura, lo que podía sufrir en carrera, con quién largaba, estudiando también a los rivales dónde estaban rápidos, dónde podíamos defendernos y dónde podíamos atacar en el caso nuestro. Y llegó el gran día, 20 de diciembre de 2020. El gobierno San Juanino habilitó el regreso del público que inmediatamente colmaba las tribunas. Por supuesto que dejaremos todo como durante todo el año en el cual hemos sido protagonistas, hemos funcionado muy bien. Buscaremos tener un buen domingo como hace 7 días en el cual hemos funcionado bien, hemos tenido una buena gratificación el día de ayer siendo quintos, así que nos encuentran en la segunda serie en la primera fila con Agustín, así que pelearíamos y haremos batallera. Todo lo previo estaba controlado, el auto seguía siendo confiable, los resultados se daban a favor y llegaba la final, sí, la gran final del campeonato del TC, esas finales en donde todo puede suceder y Mariano lo sabe más que nadie. Sabíamos que era importante clasificar bien para no estar enredados en algún roce de la largada porque mientras vos largás en las 3 primeras filas las chances de roce en la primera curva son menores. Bueno, sin duda que era estar dentro de los 6 primeros como dije para la primera carrera no guardar nada tampoco poner en riesgo ni la posición ni ningún elemento del auto tuvimos la oportunidad de jequear todo ahora y bueno, ahora ya se va a iniciar la buena previa. Con mucho optimismo teníamos un buen lugar de partida así que a correr y dejar todo a Anapino. Queremos que venca y golpe pero bien Mariano con punta Canapino. Canapino busca la primera curva con Pizanini y siendo por afuera se pide prácticamente de punto a punto mira como va. En este tercer lugar trata de meterse el guapo la mente de Castellanos tuvo mucho que ver que esté Ledesma atrás porque bueno es un señor se comportó como un señor toda la carrera cuando se le complicaba como un par de veces que Ledesma llegó a ponérselo por dentro a la par enseguida Mariano giraba dos, tres décimas más rápido la vuelta siguiente entonces sabía que tenía un margen digamos para minimizar el pie no se pasaron nunca las veinte vueltas eran interminables veía el monitor ahí el Race Pro y cinco parecía que había pasado dos horas de carrera así que ni los primeros mil kilómetros se me pasaron tan largo como esta carrera salieron todas las cosas como estaban pensadas o como uno quería no, no primero la última vuelta cuando veo el cartel de última vuelta no lo quería ni mirar porque bueno en el momento que empecé a escuchar todos los ruidos sentí todos los olores parecen parecen todos esos fantasmas viste y bueno cuando entro a la regla principal y veo la bandera cuadro no lo podías creer lo gritan en Paraná lo gritan en Paraná lo gritan en el gol lo campeón Werner campeón Werner campeón Werner al final se dio Mariano tarda en llegar pero al final se compensa la verdad que sale sale y se esas cosas de adentro que es difícil de explicar porque bueno uno en el caso mío soy bastante duro y hasta el más duro se ablanda el desahogo fue un alivio tremendo hay cosas que no se pueden explicar esta es una de ellas fue increíble lo gritamos todos por lo que siempre luchamos y y en el momento que se logra es algo increíble y ver la la felicidad de de René y de Cristian tan con Mariano hace mucho tiempo ahí entendés el porqué de un grito un desahogo o de una mala cara cuando las cosas no salen entonces fue algo muy lindo muy importante y agradecido de ser parte de esto recuerdo en aquel 2016 cuando cuando me bajé del auto y llegué a la casilla el abrazo de mi señora y en los momentos críticos de mi señora de mis hijos esa palabra del nene más grande mío de Salvador antes que me vaya a la carrera como le no le podía explicar que me tenía que ir a la última carrera me decía papá llévame llévame y bueno terminé convenciendo que papá tenía que ir a buscar la copa grande el sueño de mi vida y bueno como si fuera un libreto pensado el campeón saliente Agustín Canapino el mismo que le arrebató la ilusión de 2010 era quien le cedía el trono el trapazo del mando fue de un hombre de Chevrolet a uno de Ford la historia viva del TC escribía un nuevo capítulo toda esa imagen en mi viejo todo muchísima gente que me apoyó de los sponsors el equipo que fue fue increíble así que son pequeñas partes que se te pasan por la cabeza me acordé de mucha gente me acordé de de mis viejos de mi familia de de Valentina mi hija todo de mi familia que tanto me ha apoyado para que para que yo esté haciendo lo que me gusta siempre uno extraña y a través de los años no se olvida nunca de lo que fue Gabriel lo que fue Gabriel para mí nunca me me olvidaré pero bueno si hay alguien que necesitaba esta definición esa palabra en los momentos de nerviosismo eran las palabras de él ¿no? cuántas veces tuve la chance de verlo al que se coronaba desde abajo ¿no? así que esa imagen de agarrar la copa no me la borraré nunca todos todos se sienten partícipes del campeonato pero el verdadero campeón es Mariano hace muchos años que lo veníamos buscando nosotros como mecánico Mariano como piloto está a la par con el nacimiento de mi hija entonces hoy Valentina le gana a Werner por la diferencia que le ganó Janini a Canapino pero es un empate técnico es algo que lo va a poder disfrutar y poder llevar adelante para todo el resto de su vida te aflojás y empezás a vivir como lo que cosechaste ahí te das cuenta lo que uno traía ¿no? ese peso que no se daba en muchos deportistas que se lo ha dado mucho antes es increíble ¿no? por más que haya sido un año distinto porque bueno no había público no estaba en la hinchada y sin duda que el TC eso lo vive ¿no? pero bueno es lo más grande del mundo Mariano Werner a los 32 años con 13 temporadas en la categoría con 15 victorias es el nuevo campeón de turismo carretera el sueño se hizo realidad y hay que estar despierto para sentirlo Mariano sos el campeón del TC y la canción dice tarda en llegar pero al final al final al final al final al final hay recompensa tarda en llegar y al final al final hay recompensa tarda en llegar y al final al final hay recompensa tarda en llegar tarda en llegar y al final al final hay recompensa hay recompensa en el final Que promesas